...maneca rima, el piso manejar signos de puntuación para que no se vayan conociendo lo que es el ritmo y todo lo que vamos siguiendo y también carece de lo que son la rima, la métrica, no, la rima, los signos de puntuación y también trata de introducir un poquito más como que la idea, que no sean metáforas tan rebuscadas sino nada más la idea de lo que quiero decir, sin decirlo literalmente, si no es una idea de algo pero utilizo metáforas tan rebuscadas y tantas figuras retóricas que no se entiendan busca la sencillez, que sea algo que se pueda, o de alguna manera que alguien va a lo leer, que sea la idea vamos a hacer lo siguiente, para ganarse el librito, ¿alguien que guste leer el primero? ¿Quién le gusta el primero? ¿Para su mano? ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo leer el primero? ¿Ya? ¿Es tu recuerdo, Antonio, de las cuentas en el trabajo? Como les comentaba, ¿cómo hacerse la referencia a alguna estación o algo del año? ¿Qué les suena a este recuerdo, Antonio, de las cuentas en el camino? Como que, ¿qué sabe pasar por ahí? ¿Qué les suena? ¿Qué podría estar por fin, si fue una estación del año, un sentimiento, una emoción? ¿Qué podría ser? ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser? A ver, para, hace un libro, alguien que hace a la mano y que me diga qué podría ser. Así que lo que entendimos. ¿Sí, cuál es tu nombre? Dayana. ¿Qué entendiste? De que es un recuerdo sobre algo que tiene en esa estación del año. ¿Qué estación te suena por el recuerdo de ese invierno? ¿Qué recuerdo o no le dieron respuestas? ¿No, Antonio? ¿Alguien piensa que podría ser invierno? ¿Por qué no? Piensa, no piensa. ¿Puede ser invierno o no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Sí podría ser invierno, porque alguien dice, es tu recuerdo. Entonces, ese recuerdo es lo que ya pasó. Y como el otoño es la estación anterior al invierno, entonces yo siento que como quien escribió eso, está diciendo que hace recordar a una persona o algo que acaba de suceder. Y de hojas sueltas en el camino. Supongo que aún tiene, no sé, quizás momentos frescos que pasó con esa persona. Se habló con un duende de una semana o un mes. ¿Alguien que diga qué tres está refiriendo allá? Con el astro, pinta, ¿qué nos podría estar refiriendo? ¿De qué nos podría estar refiriendo? ¿De qué nos podría estar refiriendo? Ahora está la mano y le dice, ya, ¿qué es eso? Ya me gustaría, ¿qué piensas? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿De algo? ¿De algo? ¿Qué piensas? ¿Quién sabe? ¿Un arcoindis? ¿Por qué un arcoindis? Porque él te dice que el de colores está en el suelo. ¿Cómo es verdad? Yo pienso en el lejos de tu nombre. De esto yo salí a publicar y lo veamos. Gracias. ¿Sí? ¿Nos puedes ver? No sé tu nombre. Solo será mirada en el monedio. Bueno, en este caso, él no va a ser tanta referencia a algún elemento, sino más bien, simplemente buscamos, puedes expresar o contarnos los sentimientos. En este caso, lo que tal vez, como yo le he transmitido, ¿sí? ¿Qué era en nuestra historia de compartir lo que está explicando? Ah, qué padre. Ah, qué padre. El libro de Bredetti es que, con las sencillas, te refleja, pues, 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 es muy, muy bonito. De hecho, estos, en un libro que se llama Heikus de Bredetti, tiene más de 200 Heikus. En este caso, este no nos habla tanto de, digamos, un fenómeno natural o algo, pero estos dos escribieron el escenaje en el monedio, porque tal vez esa persona le parece, a partir de algún sentido, no sabe el nombre, pero le parece interesante, tal vez la forma que se le habla. O sea, no es un escaso de la mirada. ¿Qué es lo que va diciendo? La mirada, porque lo dice, ¿qué es lo que va a ser? ¿En un Timoni que le quisiera leerlo? ¿Lemón? ¿Qué astuto? ¿De el último? ¿Qué haces el mar? Si antes hubo ciencias, quedan los colores ¿Qué haces el mar? Estuvo el mar ¿Algo tiene el libro? ¿Le quisieron el libro? ¿Unico tú? Ándale, no tiene el libro ¿Qué haces el libro?